Bueno, derecha, izquierda, derecha. Para marcar todo lo de la... Derecha, izquierda, derecha. ¿Qué atraso esto de la música? ¿Cuántas cosas tenemos que hacer hoy? Hay que escucharlo. Tres. A ver si hay tiempo. Lorena, vamos a por el truco, eh, chicos. Ahí pasó. Sí, ahí está. ¡Cierra! Dos, tres, cuatro. La, 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 la. ¡Truco! Tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Ven y ahora después. Venga. Vale, ya está. Ta, ta, ta. Viros. Para. Más tranquilo. Más nervio, eh. Sí. O sea, cuando vas, tú no puedes estar haciendo así, esperando así eso. Tú tienes que saber en qué cuenta vas y cuando llegas agarrar a la luna para que suba. Vamos. Mira que si no perdemos mucho tiempo. Chicos, esto es avanzando y golpes secos. Lo de los cambios es que alguien se cambie conmigo de adelante y atrás, que yo estoy atrás y empezar a hacer para que me pille en mitad del triángulo, si no, no puedo entrar. Lo de los cambios es eso, que alguien se cambie conmigo de adelante y atrás para yo estar en mitad del triángulo. Si no es que no puedo entrar porque tengo Lorena adelante haciendo los golpes y no puedo... ¿me cambio con alguien en los golpes? Tú, cambiate tú, ahora mío, no. Yo voy para la cinta de camión. ¿Dónde hay que hacer? Xú. PAM. Ya. Tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete, ocho, ocho, dos, tres, cuatro. ¡Juntos, chicos! ¡Juntos! ¡Que si no, no vale! ¡Y suelo! ¡Papapam! ¡Papapam! ¡Arriba! ¡V! ¡Pam! ¡Para! 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 ¡Papapam! ¡Papapam! ¡Pam! Así no puede caer, así no puede caer. ¡Bájala! ¡Bájala! ¡No la podéis tirar así a lo bestia! ¡Chicos! Vale, y otra cosa. ¡No podéis venir abiertos! He dicho que entráis en posiciones y veo salir a Ángel y a 15 detrás. Todos en grupo. ¡Adelante! ¡Grupo! ¡Si no, no vale para nada, chicos! ¡Vamos a poner las pilas! ¡Dame la venida adelante! He dicho que no vengáis adelante, que se van todos para atrás y estáis perdiendo un ocho entero en ir para adelante. O sea, si estáis todos aquí en el triángulo, ¡dame el triángulo!